Y muy buenas chavales, el día de hoy les traigo Nueva información filtrada sobre la actualización número 20 Y bueno, resulta que me hicieron llegar este clip Donde podemos ver a Kid Gaming Y como pueden ver aquí le lanzan un ataque muy extraño y muy distinto Déjenme ver si se lo puedo subir todo el volumen Y vamos a ver Muy bien, como pueden ver aquí le lanzan como unos golpes de fuego Y bueno, aquí lo terminan eliminando por completo Le borraron toda su vida al Kid Gaming de un solo putazo Y bueno, vamos a enfocarnos en el sonido Y bueno, podemos notar algo muy curioso Y es que, no sé ustedes, pero a mí me suena muchísimo A lo que es las patadas de fuego del estilo de pelea del Death Step Bueno, no niego que puede llegar a ser un ataque de la Dragon Del Dragon Rework Sin embargo, el sonido que les voy a enseñar Posiblemente tenga que ver más con el Death Step que con la Dragon Pero bueno, mientras espero lo que carguen las llamas de fuego Te puedo decir que te unas a mi Discord Que el link está en la descripción Y bueno, ahí hacemos sorteos Ahí hablo con ustedes Y bueno, si quieren llegar a jugar También pueden hacerlo Ya que ahí tengo mi servidor privado Y bueno, ya de paso dale tu like Suscríbete y activa la campanita Si quieres más videos como este O bueno, solamente si te gusta Vlogs Y bueno, les voy a dejar la comparativa del sonido en este momento Y bueno, díganme ustedes que opinan en los comentarios Yo la verdad considero que a lo mejor puede llegar a ser este ataque Pero bueno, es conocido Vlogs Fruits también Por reutilizar lo que son los sonidos Así que yo no estaría muy de acuerdo O muy seguro De si es el Death Step o no Y bueno, ya como dato curioso Me enseñaron estas imágenes Que parece ser como una versión expandida De lo que son Las zonas De los nuevos Reworks de mapas Que la verdad Yo estas las considero Muy falsas Porque yo creo que están hechas Con inteligencia artificial Así que Yo no me fiaría De estas imágenes Y bueno chicos Aquí termina el video de hoy Espero les haya gustado Y bueno yo sin nada más que decirte Me despido Fiuma